¡Gracias! El recorrido mantendrá el 60% en una cifra cercana al milenio y medio de dólares. Ese es el tema que quiere cerrar hoy, si o si en las próximas horas el país está a tener un posible reemplazamiento de los trabajos. Y vemos que hay dos precios abiertos por el régimen. Precio, como murió, incontenado, es el día de hoy. Precio, la semana pasada, el día de más precisamente, ya quedó con la libertad de acción. Estamos en México, jugando de lanza. Precio, el día de más precisamente, ya quedó con la libertad de acción.